Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la parte 16 Ya como ven ya pasé todo esto y ya recogí al gitón Bueno, sé que voy a sonar extraño pero miren Yo ya no tengo deseo de estar haciendo repasos porque es muy aburrido Muy aburrido Muy aburrido fue Mejor irse para acá Yo ya me fui para acá Ya había hecho otro original pero se me perdió Entonces voy a hacer esto Voy a poner el video Perdón por haberlo hecho esperadamente Perdón por dejar con todo esto Pero yo quiero terminar este video guía y ya de quitarme de encima Es que estos repasos no ceden ya un montón de puntos de habilidad no se los puedo dar Pero ya se los mencioné en dos repasos Dos repasos anteriores Pero ya no puedo más Así que voy a terminar con esto Perdón por... Perdón pero ya no Muy aburrido Sobre el paso ahora ¿Qué le voy a poner el... ¿Qué le voy a poner el... ¿Qué le voy a poner el... Vamos? Vamos Demos pisotones hasta que la aplastemos No creo que sea tan fácil de encontrar Vale Ese pequeño emperador Otto debería ser pan comido Encojámonos Si se que lo siento pero no Lo siento pero bueno me compré con un minuto Pero al final voy a darle todos los puntos de habilidad que voy a tener Se los voy a dar y van a ver que es cierto Pero voy a hacerlo aquí todo Bueno casi todo Que el resto no me lo sé Hay un punto de habilidad aquí que se llama Creo que es tipo mal trauma o racher Solo... No me acuerdo exactamente Pero ese punto de habilidad era que no Que... Uno que no te llegan Y el otro que... Tenías que atravesar todo por aquí Pero también un auto destrupo En menos de 2.25 Ya no me parece como Me voy a dar repasos con esto Me voy a ayudar a la barra práctica El PDA no me lo he comprado El PDA no me lo he comprado Me lo he comprado No me lo he comprado El arma, las armas, quiero ver Por aquí tiene que estar Quiero ver, por aquí tiene que haber algo La gente de la muerte Conmocionador Hiperdisparo Ya está, ahora Perdón si lo he asesinado, pero yo ya no aguanto Yo ya no aguanto esto En serio, yo no aguanto la cabeza En serio Perdónenme, pero no voy a hacer ningún repaso Si, lo he visto en algunos juegos He visto muchos juegos que han tenido Pero ellos solo una parte se han tardado Y lo han hecho en un video editado El video es editado El video solo es editado Pero yo no puedo editarlo aquí Por eso Si el jirrache ya El jirrache cinemas pudieron Yo no puedo Lo siento, pero no Lo siento, pero no Esto de una vez por todas Lo siento, pero voy a terminar Esto de una vez por todas Lo he visto en el video 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 Espera un momento. Tenía problemas, perdón. Venía primero, no se arreglaron. No me volví. ¡Ay, no! Ay, la munición de la barrera está tan difícil de conseguirla. La llave está tan difícil de conseguirla. La llave está tan difícil de conseguirla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo siento por haberlo diseñado, pero ya quiero terminar esta guía. Que viene y sigue repartiendo. Ya llevo como más de un año esta guía. Que ya quiero terminar esto. Deben entenderlo. Deben entenderlo. Para que pues... Para que hayan subido video guías. Creo que... Creo que si se hubiera hecho como... Sí, es mi culpa, pero no tenía tiempo. Antes de que me hiciera. No tenía tiempo. Espero dejar un depaso después de... Después de... Que pasemos el camino. Andate, hay unos como locos. ¡No! Estaba listo para él. ¿V huge tellerlos? ¿Suscríbete. Fírame. Ustedes. Cuidado por fuera, Su YUXU. Fuister de la tortilla. Las Quantos de Tero. Y ya está. Sí, 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 antes que me dijeron que sí, sí, lo prometí, pero ya los he recolectado, ya los he recolectado casi todos los bitones, no todos, pero no voy a hacer una video guía. Y sí, te prometí, Rache, ya que sí haría, pero hay una cosa. Sí, pero ya lo he dado en la video guía. Aquí va una respuesta de lo que te dije en un comentario. Me había puesto que yo ya lo hice en otras partes. No puedo volver a hacerlo. Si tú lo hiciste, está bien, pero yo no puedo hacerlo porque yo no sé cómo ya dónde están, pero sí me gustan tus video guías y me impresiona en dónde están, pero yo no. Llevo más de un año en esto y no quiero, claro, nada. Debes entenderlo, tal vez. Debes entenderlo. Debes entenderlo. Debes entenderlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está listo. ¡Gracias! Gracias.